¿Cómo te llamas? Me llamó Verde Verde. ¿Verde Verde? ¿Qué eres? ¿Dinosaurio o Dinosauria? Pues, no sé. De inmediato vinieron todos los curiosos y empezaron las habladurías. ¿Cómo que no sabes? Es que no te has definido. Verde Verde se quedó pensando. ¿Y qué cosa es eso de definirse? No sé, yo nunca lo he necesitado, pero sí les puedo explicar. A mí me gusta nadar en el río. Y también me encantan las flores. Y también levanto pesas. Y de todas mis joyas la que más me gusta es este collar. Los humanos estaban escandalizados. ¿Cómo es eso? No se ha definido. Este es un bicho raro y hay que apartarlo de los niños. Verde Verde se puso muy triste. Porque a nadie le importaba si él era honesto, valiente, sensible con los demás. Tampoco les importaba a los humanos que levantaba grandes pesos que ellos no podían levantar. Verde Verde estaba harto de esta situación. Por eso, un día, se tatuó una rosa en su mejilla. Se colgó un cartel en el medio del pecho que decía Soy Verde, Verde y echó a andar por la calle aplastando a la escandalizada ciudadanía mientras agitaba sus pulseras de cristal. ¡Gracias!